Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de los síntomas de las lombrices intestinales. En muchos casos las personas que han adquirido lombrices intestinales no presentan síntomas o estos son tan leves que no llega a ser considerada de la presencia de estos parásitos en su organismo. No obstante, cuando sí se manifiestan, es posible que se experimenten síntomas como los siguientes. Urito o picor anal, el cual suele presentarse de forma más intensa durante la noche. Irritabilidad, dificultad para dormir y sueños intranquilos en consecuencia al síntoma anterior. Irritación e infección de la piel que rodea el ano debido al daño causado con las uñas al rascarse la zona. En el caso de las niñas y las mujeres, se pueden experimentar picores y molestias en la zona vaginal si hay parásitos cerca del área genital. Solo cuando la infección es grave o severa, la persona puede sufrir nerviosismo o pérdida de apetito o bajada de peso. Por eso es importante que usted debe de conocer los síntomas de este problema de salud como lo es las lombrices intestinales. Recuerde que su salud es lo primero, que Dios me los bendiga, no les digo adiós, sino un hasta pronto.